Música Música Me duele pensar que lo que te di no fue bastante Puso todo de mi parte y con unas palabras Logras derrumbar mi vida en un instante Aún sabiendo que nunca fue tu intención en lastimarme En un cerrar de los ojos has logrado arrancarme la felicidad Sin imaginarte Que dejas a un corazón navegando en la soledad Fue tuya la decisión y yo la tengo que aceptar Te marcharé subiendo que todo lo que pude te cregué Con la conciencia tranquila siempre te fui fiel Nunca me fallé Pero al final no importa esta vez no gané Te marcharé sé que en que pasen mil años te recordaré Volver a ser amigo soy de tiempo tal vez Ahora no puede ser porque me parte el alma el no poder detener Espero que comprendas este sentimiento Te deseo lo mejor aunque muero por dentro Pero no eres para mí Si dejas a un corazón navegando en la soledad Y dejas a un corazón navegando en la soledad Volveré a dar, fue tuya la decisión y yo la tengo que aceptar Te marcharé sabiendo que todo lo que pude te entregué Con la conciencia tranquila siempre te expliqué Nunca me fallé, pero al final no importa, esta vez no me ves Te marcharé, sé que aunque pasen mil años te recordaré Volver a ser amigos con el tiempo tal vez ahora no puede ser Porque me corta el alma en no poderte tener Te espero que comprendas este seguimiento De eso es lo mejor aunque no hay por dentro Pero no eres para mí Volver a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!